Y sigue el chaval con el chico de las poesías Hoy voy a morir de una mara y la asesina eres tú Este masoquismo es rentable aunque me afecta la salud Me hago al sordo y ciego sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento yo sabía en quien eres tú Mala, tú eres mala así me gustas Y así me encantas Malvada pero estas buena no me importa que seas una canalla Tú me enciendes y me apagas me subes a la cima y me lanzas Esa vaina me acorrala una psicología que me atrapa Y esa maldita guitarra Voy a permitir tus chantajes Aunque resulte en mi perdición Tengo una paciencia adaptable que se amorda a esta situación Me hago al sordo y ciego sabiéndome puede ir mejor Cuidadito ahí te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Amor no quita conocimiento yo sabía en quien eres tú Me acorrala una psicología que me atrapa Amor no quita conocimiento yo sabía en quien eres tú Amor no quita conocimiento yo sabía en quien eres tú Me subes a la cima y me levantas Esa vaina me acorrala una psicología que me atrapa Sentimiento Sentimiento Un juguero mío Pintame la cara, yo también te voy a ayudar A ver quién más provoca cargar Tú y yo payasos fantaseando por su amor Y ella ni devuelve la mirada Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores, que causan, las chanzas, señalan Se ríen así sin piedad Pero son Amores Ingenuos Despierta Sarcasmo en la vecindad Aparentemente Ella es feliz Y se rilan de frente De ti, de mí Y quemar esta mente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos Y un circo de amor Así, la ironía de este cuento Ambos estamos expuestos a una burla emocional Y sé, a mí no me cabe duda Que no va a ser mía ni tuya Pero déjennos soñar Amores, que causan, las chanzas, señalan Se ríen así sin piedad Pero son Amores Amores Ingenuos Despierta Sarcasmo en la vecindad Aparentemente Ella es feliz Y se rilan de frente De ti, de mí Y quemar esta mente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Tu príncipe otra vez De aquí Y le gusta mi bachata, amiguita Suena a Núñeo, vea Una parinta, niña Ella es feliz Y se rilan de frente De ti, de mí Y quemar esta mente Una careta no disfraza el dolor El rostro alegre mientras llora el corazón Somos dos payasos En un circo de amor Hay que un sentimiento otra vez Ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día Quince de noviembre a las doce del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar La vi en el altar Una diadema en su cabeza Y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Soy la canción que quiero llorar Con amor Kiko Rodríguez She won't forget Romeo Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los quismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio va a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Y aquel novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Con este mambo Me despido Y el beso que no le di Su vestido blanco Y el beso que no le di Su vestido blanco Y el beso que no le di Y el beso que no le di Su vestido blanco Y el beso que no le di 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 No le di